Música Hola amigos, bienvenidos, muy buenas noches aquí en El Pelotazo en Sasturias Televisión Hoy martes y como todos los martes lo que vamos a hacer va a ser abrir una ventana a la tercera división Hoy no tenemos muchos partidos que ofrecerles La verdad es que tuvimos alguna que otra mala suerte a poder hacernos con imágenes en esta semana Con lo cual tenemos solamente imágenes de un partido del Condal-Real Avilés Que se disputó el domingo por la mañana en el Alejandro Ortega Y que van a poder ustedes ver los goles de ese partido entre el Condal y el Real Avilés En el siguiente vídeo, que es lo único que tenemos Vamos a ver esos dos goles Pero yo Música Bueno pues ya vimos los dos goles de ese partido entre el Condal y el Real Avilés Ya ven que se adelantó el Condal y luego empató el Real Avilés en ese partido por mediación de octavo Lo que vamos a hacer a continuación va a ser hablar con una persona especial Y que entiende bastante de esta tercera división Mucho tiempo entrenando en ella, varios campeonatos Muchísimas liguillas de ascenso Muchísimos años como entrenador Y actualmente no tiene equipo Pero sí que sigue ejerciendo el puesto de profesor en la Escuela de Entrenadores Y también viendo fútbol de tercera Me imagino Muy buenas noches a Dafo Pulgar Hola, buenas noches Imagino que siguiendo la tercera división A ver cómo se está moviendo todo Sí, evidentemente Una vez que no hubo nada interesante Que pudiera coger yo en el mes de normalmente Julio, agosto, lo que sea Entonces lo que traté, pues bueno Desconectar un poco Porque no fue un año bueno Tuve una operación quirúrgica en diciembre Gracias a Dios, bueno, todo está bien ahora Y todo salió bien Me apetecía, si no era una cosa muy, muy, muy interesante Descansar un poco Porque son 30 años seguidos Y 30 años seguidos son muchos Son muchos Se dice pronto Pero son muchos, ¿no? Entonces, bueno Tomé unos meses de verano Que me vino bien A mí, a la familia Y todo Y ahora, pues Viendo mucho fútbol Oviedo Sporting Tercera división Segunda B Viendo también Todos los partidos Bueno, como siempre Por televisión y eso Pero evidentemente Sobre todo La tercera división Que es en la categoría En que me Desenvuelvo Y en la que Bueno Si aparece alguna cosa interesante Pues Donde me gustaría entrenar ¿No? Campeonatos Fases de ascenso Incontables Participaciones En esa fase En esa liguilla de ascenso Incluso con diferentes modalidades Con los modelos El modelo antiguo El modelo nuevo Que hubo Que ya perdiste hasta la cuenta ¿No? No, son nueve Son nueve No perdí la cuenta Son nueve liguillas Yo creo que como un entrenador Posiblemente el que más he hecho No hubo jugadores que sí Pero como un entrenador Posiblemente Y lo que tú dices ¿No? En el antiguo Maremo Cuando antes era por grupos Luego ya cuando era por eliminatorias Y bueno Pues son experiencias bonitas ¿No? Porque es lo que Los equipos Siempre Siempre aspiran Por lo menos A estar hasta El último aliento ahí Y es bueno Se consiguieron Algunos ascensos también Y bueno Pues va acumulando Uno Experiencia Pero Yo soy de los que digo De que No soy nada conformista Yo creo que siempre se Se aprende de fútbol Voy a ver partidos Voy a ver entrenamientos De compañeros Incluso de tercera división Y lo que digo también A mis alumnos En la escuela de entrenadores También aprendo de ellos ¿No? Porque Es la asignatura de táctica Que hay ahí mucho Muchos puntos de vista Muchas No diría discusión Sino Digamos Intercambio De ideas Y bueno Hay que buscar siempre Digamos Razonamientos Para Para que uno Uno pueda decirle al alumno Bueno pues es por esto Por esto Por esto Y entonces bueno Pues estoy ahora en ese periodo Y yo creo que no se deja nunca De aprender en el fútbol Adolfo Te voy a preguntar Porque es para lo que venimos aquí Para hablar un poco De la tercera división Desde el aspecto general Y ahora mismo estando fuera Y viendo el fútbol Que estás viendo ¿Cómo estás viendo la categoría? Porque bueno Perdimos a un filial A la de Sporting B En ese sentido El Real Avilés Evidentemente Se deshizo En prácticamente El 99,9% De lo que había Se fueron repartiendo Jugadores en otros equipos Y como ves ahora mismo Tanto la calidad De la tercera división Como los equipos Que hay en la misma Bueno Si es cierto Que se fueron Repartiendo algunos Por ejemplo El Colunga Le vino muy bien Dudy Y Matías Porque Creo que llevaban Cero puntos Cuando ellos llegaron Están los equipos Normalmente llamados Hasta arriba Como son Digamos El Tuilla Tuilla Langreo Marino Bueno Los que más o menos Siempre están Pero de cara Digamos A ese potencial Digamos De la tercera Pues con respecto A otros años Pues evidentemente Con respecto Al año pasado Bajó mucho Por el tema Del Sporting El nivel Y la calidad Que tienen Y el tema De las circunstancias Que pasaron En el Real Avilés Que salió a competir Pues muy tarde Una serie de jugadores Que el otro día Pues bueno Fui a ver el partido Precisamente Que habías echado El Condal Y el Avilés Aparte Me quedé cerca De casa Noreña Y bueno Pues la verdad Que conocía A algunos jugadores Pero Muchos nada Entonces Era raro para mí ¿No? Ver un equipo A estreno de tercera Y no conocer Algunos jugadores Pues sí La verdad que sí Es raro Es raro Y después Bueno El Condal Que tampoco Está en horas bajas Está en horas bajas También Y debo Que raro Porque el Condal No tiene mala plantilla Considero Y bueno No empezaron bien Las cosas Es cierto Que les falta Un jugador importante Como Fasani De cara al año pasado Los goles que metía Pero Pero yo creo Que el chico Este que viene Es un chaval joven Apunta cosas Y puede Puede también Darles Y luego Los jugadores Que siempre Estuvieron allí Y el otro día Les faltaba Rueda Yo creo Que algún jugador Más Y bueno Yo creo Que pronto Irá para arriba Pero quizá Eso Va a haber Mucha más Distancia Entre los cuatro O cinco primeros Que luego Entre los otros Va a estar muy justo Muy justo Muy igualado Todo Yo creo Que Esos equipos Que hablábamos Al principio Pues bueno Tienen Yo creo Que tienen Un nivel Bastante Bastante Superior Incluido Incluido El Llanes Que como siempre Tiene 12 13 jugadores Desde mi punto de vista Con todos los respetos Muy buenos Pero cuando Llega El problema De bajas Y esas cosas Pues claro Yo creo Que lo va a acusar Bastante Porque Todo lo que tiene El banquillo Son jugadores Muy jóvenes Jugadores Que Que tienen Muy buenas condiciones Pero que les falta Todavía un poco Curtirse No en la tercera Sino en la tercera Para estar en la parte alta De la tabla Filiales Hablábamos De que perdimos El Sporting B El año pasado Que estaba en esta categoría Que estaba bueno Pues con un nivel De competencia De competitividad Bastante alto Y además tenía Jugadores de muchísima calidad Que se había reforzado Con jugadores también De la tercera No solamente Asturiana Sino de fuera De la tercera De segunda vez Con muy buena calidad Este año tenemos A Lovio de B Que va líder De momento De la categoría Pero bueno Quizá no No con jugadores Tan 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 contrastados Aunque evidentemente Tienen calidad Y es una plantilla amplia Que también es una ventaja Sí Primero eso Trajeron algún jugador Que era importante Segundo Lo que dice Es muy importante Una plantilla amplia Y yo apuntaría Y yo apuntaría Una tercera cosa más Y es que Yo creo que Lo vi del año pasado Lo creo No Yo casi seguro Salvo dos o tres jugadores En media edad Igual Estaba incluso Por debajo del Sporting En media edad No me refiero No me refiero Por ejemplo El Sporting Tuvo gente como Nacho Que ya debutó Con el primer equipo Que era juvenil El Sporting Es un equipo Como que No se corta A la hora de ponernos Al igual que tenga Y dice que dice Pero digo En líneas generales Porque el Sporting Si trajo jugadores De segunda vez Contrastados Mientras que Lo vi Tenía Muchos jugadores De primer año Recién cumplidos De juvenil Yo creo que Este año Pues Se espera Un pequeño salto Más De todo De calidad Porque Será un año más Digamos Entrenando Muchos están entrando Con el primer equipo Eso te va a dar Un ritmo de balón Más grande Al entrar con un equipo Superior de categoría Y ya te digo Me parece que son Cinco o seis Los que entrenan Con el primer equipo Se reforzaron Y estos jugadores Que yo te digo Que bueno Que es un año más Que es importante Para un jugador joven Un poquito más de experiencia Y bueno Yo creo que ahora mismo Ahora mismo Son los que pueden estar Un puntito por encima De los demás Sobre todo Por eso Porque también Hace un pretemporada Primero que todos También Ya te digo Entrenar con el primer equipo Entrenar por la mañana Entrenar todos los días Equipos técnicamente Bien dotados Pues ahora mismo Tienen un ritmo de juego Y luego pues alto Entonces bueno Hay que ver luego ya Cuando haya enfrentamientos Entre los equipos de arriba Y después pues Con estos equipos Que están peleando Por digamos Por salvar la categoría O que está en medio de la tabla Pues son equipos Que están Lo que tú dices Se repartieron jugadores Y hay equipos Y hay equipos Que van a ser difíciles De ganar Yo pondría Bueno ya estaba Ya hablamos del Llanes Hablamos del Seares Hablamos de equipos En zona del Colum Ahora mismo que está ahí metido El Mosconia Empezó muy bien también Pues bueno Que va a ser difícil Quitarles puntos Yo creo que ya te digo Va Se va a distanciar Primero Desde mi punto de vista Esos tres, cuatro Estos cuatro o cinco equipos Que tienen superior plantilla En cuanto a calidad En cuanto a poder adquisitivo Dinero Que va todo relacionado Y luego el resto Que van a pelear por todo Incluso con la posibilidad De aparecer ya Un jugador A un equipo Como siempre Un equipo sorpresa Que pueda Que pueda pelear con esa gente Sí, bueno Algunos hablaban del COBA De la calidad que tiene Sí, tiene Bueno Tiene muy buena plantilla Sí, para mí era de De los llamados A estar arriba Y sigue siendo Los llamados a estar arriba Simplemente que Los empates suman pocos Para estar arriba Y el COBA Tuvo algunos empates Que no suman Para estar arriba Quiero decirte Para estar en tercera división Y estar en la parte alta Un empate Un equipo de arriba Pues no diría Es una pérdida Pero con equipos Que en teoría Pues debes de De ganar Pues en teoría Que luego es muy difícil En el campo Pues es eso Y eso es lo que le pasó Al COBA Pero bueno Que da mucho margen Y tienen una plantilla Yo creo que En el centro del campo Yerandi Pablo Suárez Jaime Álvarez Te suenan de algo ¿No? Suenan de algo Los tres Los tres La verdad Que los tres Tuve el gusto De tenerlos Lo primero Bueno Los futbolistas Si no los hubiera fichado Y luego sobre todo Grandes amigos Y grandes Sobre todo Grandes amigos Bueno el otro día Hacíamos así también En un comentario Apareció una foto En Facebook De mi primer año En el Uni Y que ascendimos El primer año Aprende por ahí Y tal Y yo me di cuenta Pero si somos amigos Si salgo con ellos Si quedo con ellos todavía Si ya tienen hijos Y bueno Lo que queda en el fútbol Yo creo que principalmente Eso Con los jugadores Pues Pues la amistad Incluso con jugadores Que Que tuve roces Pues Pues ahora Que ya son mayores Que ya son adultos Pues Dicen Que razón tenían Míster Y es que Pero bueno Es normal Tu eras un chaval Y mirabas otras cosas Exactamente Cada uno miraba un poquitín Por sus propios intereses Sí, claro Pulgar Sin ánimo de incomodad Te tengo que hacer una pregunta Sobre el marino de Loanco El año pasado Anunciabas Bueno Que lo dejabas Que dejabas de ser entrenador Antes sí A últimos de A últimos de la primavera Prácticamente Y Bueno Las razones que esgrimías Era que no se llegaba A un acuerdo Que no había Pues Identidad De mentalidad En el proyecto Deportivo con el presente Y sin embargo Sin embargo Bueno Pues en este año Se ve como el marino de Loanco Contractó a un técnico Como Oli Segundo entrenador Manel Y bueno También hay jugadores Que fueron llegando a la plantilla Que bueno Que sorprende un poco Quizá por Por el nombre que tienen En esta categoría Y en otras categorías En otras superiores Te sorprende Te sorprendió todo esto Sí, sí Me sorprendió un poquito Pero bueno Ellos son libres Yo Cuando Luis Gallego Me habló conmigo Pues me habló de De un proyecto Pues dos Tres años Para hacer las bases Con un equipo joven Para intentar Estar metes arriba Ya que Como dijo Y dijo muchas veces Pues Económicamente El club no estaba Como otros años Había dejado Por diversas subvenciones Que tenía 45.000 euros Y bueno Pues había Muy poco presupuesto Había que intentar ¿No? Hicimos un equipo Yo creo que joven Competitivo Teníamos 6 sub-23 Un equipo Que acabamos Con 75 puntos Hablando Lo que te estoy diciendo Que estaba la habilidad Si estaba la habilidad Todavía Y acabamos Quintos empatados Con el habilidad Y 75 puntos Que en los últimos 11 años Pues pues Se entró siempre Menos un año Que entré yo Con 77 En el tuyo Pero normalmente Con 75 Cualquier equipo Lo firmaba Y en ese aspecto Yo creo que muy bien Los jugadores Fueron progresando Y bueno Pues El siguiente escalón Sería Reforzar un poco Ese equipo Con 4 o 5 futbolistas Y pues Si con esos Haces 75 Refuerzas un poco Hombre No estaría Un poco más Hacer algún punto más Que era Mi idea Pero bueno Las circunstancias Deportivas Ya te digo Luis es una persona Que Que criaron mucho Que apreció mucho La gente no entiende Cómo somos amigos Pero luego Luego ahí tenemos Discrepancia Sin llegar a enfrentarnos Nunca Porque No nos No nos enfrentamos Yo Luis yo Yo iba a reñirlo Como si fuera un amigo Iba a reñirlo Iba a reñirlo ahí Porque claro Él se ponía nervioso Declaraciones No muy buenas Para la plantilla No muy buenas Para el equipo No muy buenas Para los jugadores jóvenes Puedes meter presión Una presión Innecesaria A los jugadores Sobre todo jugadores jóvenes Que eran el primer año Y que yo sabía Que iban a progresar Porque tenían calidad Y eso Pero a él No se le podía quitar De la cabeza Digamos Ese marino Glorioso Digamos De tantos años Segunda B De todo eso Y comparaba un poco Jugadores estos Con nosotros Y tal De Luis Que esto que acabó Que aquí estamos En otra película Y bueno Luego Ya tengo Al final quedé contento Pero bueno Era demasiado Llegó un momento Que yo también Me cansé Ciertas declaraciones Que para mí Era menospreciar Un poco Ya te digo El trabajo De los futbolistas Principalmente Yo En ese aspecto Con él Nunca tuve Ningún problema Y yo quedando Un mes Mes y pico Le dije Luis Tienes que ir pensando En el año que viene Conmigo o sin mí Porque hay jugadores Que te los van a tocar Que son buenos Ahí está el tema De Jairo Que hasta última hora No Eso no Y vete Perfilado Y dice No, no Yo no hablo Ni preparo nada Hasta que pase Una semana Destacaba la liga Parece ser que tenía Esa costumbre Entonces Era otra de las variables Que a mí No me cuadraba mucho Porque Porque hay que moverse En la tercera división Cuanto antes Pero claro Él se movía tarde Porque estaba acostumbrado A ir al mercado Y quitar jugadores Porque tenía dinero Pero resulta Que este año Era al revés O sea Hubo jugadores Que yo quise Y que otros equipos Nos lo quitaron Sin ir más lejos Puedo decir No hombre Yo quería quedarme Con Omar San Pedro Jugador de Langreo Pero bueno Fue a Langreo Porque el marino No pudo seguir Y como Omar San Pedro Otros jugadores Entonces Esa fue la cosa Y no me pareció O sea No me pareció Un ambiente O que él Tenía Tenía realmente Asimilado Lo que realmente Era el marino Y la prueba Pues vino este año Entonces este año Pues Fichó a Oli De entrenador Que encantaba Porque somos amigos Personales Y todavía estuvimos Casi juntos De vacaciones Bueno Él en su casa En el puerto Y yo en un hotel Pero bueno Pasamos muchos días juntos Y eso pues Fichó futbolistas Muy contrastados En la categoría Muy veteranos Con 35-36 años O sea Pues quitar jugadores Al caudal De segunda B En el tema económico Pues es difícil Así que Yo me imagino Que tendrá dinero O sea No hace falta No hace falta Ni ser adivino Cualquiera Que estamos En el mundo De la tercera división Como estás tú Pues sabes que Que tuvo que Que bueno Que hacer un esfuerzo Hacer un esfuerzo Grande Si es cierto Que bueno Hemos conseguido Que si ahí Estoy muy contento En la Federación Española Hemos conseguido Esta subvención Para los equipos de tercera Que eran de 30.000 euros Para todos A pesar de todos Los problemas Que hubo con Villar Y todo eso Pues bueno Por lo menos Eso del fútbol Aficionado Que es lo que interesa Conseguimos algo Pero bueno Eso fue para todos los equipos Y luego bueno Pues lo sé Hice una apuesta Yo creo que económica Muy grande Y deportiva muy grande Porque Yo creo que Luis Eso Es impaciente Y Y quiere ver el marino Él vive esos recuerdos Del marino Que le dijo Y a Diego Como amigo Que no Todavía Ya te veo No hace mucho Estuvimos viendo Un partido juntos Me invitó a comer Después de marchar Quiero decir Que la relación personal Es muy buena Muy buena persona Pero que va Hay años luz Entre lo que él piensa O lo que él me propuso Y lo que realmente Pues él Él quería Luego al final Quería que Que chavales de 18 O 20 años Pues fueran como Titi O fueran como Como Sergio Villanueva En sus momentos Que fuera Claro Luis Estamos hablando Palabras mayores Y chavales que empieza Aparte Dale ese un poco De tiempo Porque ya empezó Desde el principio Liga Y que Eran 5 jugadores Nada más Del año anterior Más el entrenador Nuevo O sea Todos jugadores nuevos O sea Y yo creo que Un equipo que hace 75 puntos Equipo muy joven Pues Pues yo creo que Hay que tenerlo en cuenta Pero bueno Yo quedé muy contento Con el trato Por supuesto El trato No han Exquisito Directiva El propio presidente En todos los aspectos Eso Eso por supuesto Pero bueno Quedó esa discrepancia Que está ahí Y bueno Cada uno lo suyo Yo pienso que Está un poco equivocado En ese aspecto Si realmente Económicamente Lo que quería hacer Era un proyecto Hacer un proyecto Con jugadores ya de Muy contrastados Que Hay que ser realistas Les quedan Pocos años de fútbol Puede ser Pampa hoy Hambre para mañana Pero bueno A lo mejor Su idea es Ascender Y luego No sé Si puede generar Más ingresos O lo que sea Pues sí Evidentemente Cada uno tiene Su punto de vista Y su criterio En este mundo del fútbol Pulgar Así sombramente Nos quedan 5 minutos Avisan Por línea interna ¿Qué es lo que más Te sorprende para bien Y para mal En esta tercera división En este ranque Y ya no miramos Solo lo que es El tema clasificatorio Que también Porque evidentemente Cuando la falta De puntos al final Y es lo que acaba pesando Aquí y abajo Mira lo que más Me llamó Y la verdad Me siento Muy orgulloso De ello Es el nivel De los equipos A nivel táctico Y a nivel De estar trabajados Yo creo que Todos los entrenadores Yo no di clas a todos Algunos no les di Pero aunque la mayoría Sí Y ves los equipos Que están muy 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 Trabajados Ya ves Tú mismo te darás cuenta Antes Estabais con una cámara Grabando Estabas tú Y dos más Ahora todos los equipos Tienen gente ahí Para grabar Más profesionalizado En ese aspecto Yo veo Hasta en segunda regional Sí, sí, sí Yo veo los entrenadores Ya te digo Con un plus En ese aspecto Y eso pues Quizá un poco El público en general A lo mejor No lo aprecie tanto Pero Los que estamos dentro de ello Y tal vez Ciertos movimientos Ciertas cosas Ves qué equipo O sea Ves equipos Prácticamente todos Que saben a lo que juegan Porque sus entrenadores Son conscientes de lo que tienen Y saben a lo que tienen que jugar Entonces Es lo más Ratificante Y lo más eso Que estoy viendo hasta ahora Ver los equipos Funcionar Tásticamente muy bien La profesionalización Con un entrenador deportivo Más o menos O sea Ves ese trabajo Ya tipo de scouting Que ya todo el mundo sigue El propio entrenador Ahí con Haciendo Los seguimientos Si no tiene quien se los haga Hombre Yo gracias a DUS Tenía El año pasado A un amigo Que me lo hacía ¿No? Gonzalo ¿Eh? Gonzalo Y el año pasado Y en tu Y ya empecé Con Julín Un directivo Él me lo grababa Y luego ya Ya veíamos Bueno Pero Claro Lo que tú dices ¿Se acordaba de bajar la cámara? Bueno Sí Había veces que teníamos algo Pero bueno Pero un fenómeno Un fenómeno Y ya te digo Lo que tú dices ¿No? La profesionalización Y cómo ya se está plasmando En el terreno de juego Que quizá para el público Es difícil A lo mejor ahora mismo Ir dándose cuenta ¿No? Pero Yo es lo que más destacaría ¿Para peor hay algo que te sorprenda? Dentro de los arranques De los equipos ¿Para peor? No sé De los jugadores que vienen por detrás No sé Mira Sí Te voy a decir una cosa Quizá subieron muchos Los jugadores jóvenes Mira El problema de los jugadores jóvenes Pero eso Hay jugadores jóvenes La verdad que Yo lo vi el año pasado ¿No? Ya te digo que tenía 6 u 23 Y jugadores con 22 23 bastantes Y los jugadores jóvenes Luego en el curso Entrenadores Claro Están entrenando los propios Y me lo comentan O sea Hoy en día En división de honor División de honor juvenil Me decía el año pasado O 12 años Un entrenador Míster Es que estamos en división de honor juvenil Y llueve Y no van a entrenar Dicen que está lloviendo Son cosas Son cosas Que a mí No me entran en la cabeza Cuando nosotros Con 12 años En barro En lo que sea Ahí vamos a entrar Entonces ¿Qué pasa? Esa cierta Digamos Esa cierta Capacidad De la gente joven De afán de superación De eso Que pueda haber alguno Pero hay menos Pero eso no es problema De los jugadores Eso es problema De los padres De la educación Que damos De la sociedad Ni problema De los entrenadores Si tenemos una sociedad Cómoda Que papá me da lo que quiere Que mamá me da lo que quiere Que tengo móvil Hasta cuando quiero Que incluso Llego a un entrenamiento Y a lo mejor No hay esa disciplina Yo Prohíbo los móviles En el vestuario Esa cosa Digamos Que a veces Que a veces Tenemos que operar Del fútbol inglés Que limpian las botas Los de arriba Los de abajo Entonces Yo que llegue Un chico joven Que me tiene pasado De 20 años Manda recoger el material Y el de 20 años Está donde toques el balón Y el de 30 Es el que está recogiendo Ejemplo Dice mucho eso Ejemplo claro Ejemplo claro y concioso Nos quedamos sin tiempo pulgar Un placer Como siempre estaríamos aquí Dos horas y media Hablando de fútbol contigo Te lo agradecemos El que haya venido aquí Y nada Que tengas Bueno De salud se te ve estupendo Muy bien Muy bien Todo Ya gracias Hombre ya estaba mejor Porque ya te digo Aprovechamos para operar En navidades Pero bueno la verdad Que no fue fácil No fue fácil Porque era dolorido La cosa y tal Y bueno ahora estamos Totalmente ya con el alta Y todo eso Y viendo partidos Y ya te digo Muy animado Pues salud Y mucho trabajo De aquí a que te dé la gana A ver lo que hay Venga Gracias Bueno Nosotros con Adolfo Pulgar Nos despedimos Mañana será miércoles Y tocará hablar de Primera Regional Y de Preferente Hasta entonces Hasta las 9 de la noche De mañana Aquí en el Polotazo En las Asturias Televisión Les espero Música Música Gracias por ver el video.